Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal, Chareo. Esta semana yo no sé qué ha pasado. Yo no sé si fueron los estragos de San Valentín, no sé qué es lo que hay en el ambiente, hay hormonas revueltas, pero también hay mucha frustración. El teléfono no para. Tengo WhatsApp reventado, pero reventado. Hombres y mujeres, chicos y chicas, escribe y llama, escribe y llama con un problema en común. Llaman para muchas cosas, pero el problema común en estos días, en esta última semana, ha sido, no tengo novia, por más que le tiro a una jeva, no logro conquistarla, me gusta un chico, pero no se fije en mí. Oye, y verdaderamente hay obras para eso, hay obras para eso, pero yo creo que más allá de la obra, la persona tiene que poner algo de su parte. Y vamos a hablar un poquito de esto, porque tú puedes hacer un montón de obras, pero si no hay una atracción física a primera vista, es bien difícil, porque eso de amor a primera vista, no, güey, no va. Primero hay una atracción física, tienes que gustarle. Tiene que haber algo, si no le gusta, aunque sea como los perros, que lo feo te hace lindo. Algo tiene que haber, tiene que haber una química, una chispa, algo. Si no puedes llegar a la chica, a primera vista, ese clic, o que este chico llegue a esta chica, porque tenga algo físico que le agrade, entonces tienes que buscar la manera de desarrollar técnica. Tienes que desarrollar algo, para que tengas la oportunidad de llegar hasta esa persona que te agrada, que te gusta, ¿verdad? Bien, yo diría que lo primero que tiene que hacer, vamos a hablar primero de los varones. Un varoncito que le guste a una chica, lo primero que tiene que establecer es una línea de seriedad. Oye, ser serio no es que dejes de ser alegre. Tiene que haber una chispa de alegría. Puede ser, a las mujeres le encanta el hombre comiquito, que es un poquito gómico, ¿verdad? Que sea alegre, divertido, pero que no sea vulgar, que no sea charlatán. Porque a la que empieza con charlatanería, con vulgaridades, ahí se le va a salir, si es una mujer chévere, decente, que quiere algo estable, vas a tener problemas, porque la vulgaridad no te va a llevar a ningún lado. Si eres un tipo que lo único que hace es hablar de carro, de caballo, de motora, de la fiebre, de las carreras, lo único que hace es alardear de sus capacidades, pues bueno, te pueden ver como una persona prepotente y eso no es una buena señal. Si estás demasiado sobrepeso, estás gordito, oye, he visto tipo tres veces yo, y eso es mucho decir, que andan con unas jebotas brutales, pero son unos tipos que tienen un carisma encojonadísimo, unos tipos chulísimos, tipos feísimos, con unas pelotas de hembra, mi hermano. Increíble, pero tienen esa química, tienen esa cosa rica, porque lo feo no se lo despinta a nadie, pero si un feo, encima de que está feo, es vulgar, es charlatán, tiene todas estas cualidades, es pelión, es altanero, tiene esas cualidades negativas, esos adjetivos, verdad, cosas que lo pueden describir como una persona negativa, jactancioso, créeme que no va, no va, no va, no va a llegar a donde la chica, a menos que es una loca, que le gustan este tipo de personas, que luego tú las ves, que están, bueno, de ellas vamos a hablar ya mismo, vamos a seguir con los nenes. Este, si estás demasiado sobrepeso, ponte en una dietita, ve al gimnasio, vístete bonito, bañate, si eres una persona que suda muy fuerte, utiliza un perfumito, ni para vestirse bien, ni para oler bien, hace falta mucho dinero, porque hay ropa baratita, sin marca, que se ve muy bien, y que te va a vestir bien, hay perfumes que son baratitos, y que huelen riquísimo, y te van a dar una buena presencia. Otra cosa que debes evitar, es hablar tanto de ti, si ya llegaste, lograste esa conexión, ya estás hablando con la chica. Hermano, no empieces a hablar de ti, porque empiezan a hablar, yo, yo soy, yo hago, yo esto, yo lo otro, yo, 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 y es como una prisa de que te conozcan, quizá porque le quieres quitar los panties rapidito, pero se te va a notar el desespero, y ese desespero te va a hacer una persona que se presenta como una persona esmayá, un hombre esmayado, que lo que quiere es, ay, esa bellaquera, lo que quiere es sexo nomás, y eso a las chicas no les agrada, a las mujeres decentes no les agrada. Hay muchas cosas que pueden ir cambiando, los varones, como dije antes, los temas, hablen, pregúntale qué le gusta, enfócate en ella. Hay un dato bien importante, y es que el hombre que no piensa como una mujer, nunca la va a hacer feliz. Si tú quieres conquistar a una mujer, y luego de conquistarla, conquistarla, permanecer con ella y hacerla sentir bien, tienes que aprender a pensar como una mujer. No es que actúes en la parte sexual, ¿verdad? Porque hay gente que lo coge todo por la punta, pero el hombre que no piensa como una mujer, no llega muy lejos porque la mujer es delicada, la mujer tiende a ser más amorosa, la mujer es tierna, la mujer es fina, la mujer es como una flor, como las alitas de una mariposa que si las tocas, le quita la capacidad, si las tocas mucho de volar, porque le vas a quitar el polvito ese, que hace que su alita sea fuerte, ¿verdad? Y si eres bruto, arrogante, altanero, joyista, prepotente, pues te vas a conseguir una loca, que lo que le gusta es eso. Vamos a entrar ahora a la chica. Chicas, si estás sobrepeso, ponte a hacer una dietita, porque lamentablemente los hombres, la mayoría, lo primero que van a mirar es el físico. Y eso ha sido así yo creo que siempre. Hay hombres que les gustan las gorditas, las nenas llenitas y bien gorditas también, porque aprenden a valorar a la mujer y a conocerla por su esencia y no por su físico. Pero nunca está de más preocuparse por hacer algo físicamente, porque además de verse bien, tanto hombres como mujeres, su salud es muy importante. Entonces quieres estar con el mejor hombre del mundo, con la mejor mujer del mundo. Pero ¿cuánto vas a durar? ¿Con qué salud la vas a disfrutar? ¿Con qué salud lo vas a disfrutar? Ni él ni ella, porque en algún momento se van a enfermar. Créanme, porque eso uno más uno es dos. La matemática no falla. Chicas, cuando salgan y tengan interés en una persona, no se lo cuenten a otra amiga. No se lo cuenten a nadie. Porque de un comentario surgen películas en la mente de las personas. Y a lo mejor a quien usted se lo está diciendo, no lo ha dicho, lo tiene en secreto, pero también le gusta el mismo chico. Entonces empiezan a hablar con la hermana del chico, con la prima del chico y empiezan a hablar basura de ti para que el chico se entere y te saque el cuerpo. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque es que se hacen unas películas y hay una... Se hacen unas historias increíbles. Esa es la famosa envidia, ¿verdad? Que no es que tú lo tengas. Es que me molesta que lo tengas. No es que yo lo quiera para mí. Es que me molesta que tú lo quieras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Al igual que los varones, vístase bonita. Las mujeres tienen una ventaja en cuanto a la ropa sobre los hombres. Para las mujeres hay un montón de tiendas que venden ropa bonita y barata. Los hombres estamos más chavaditos en eso. Es como que todo como que por unas marcas, a menos que no vayan a marchar y se consigan ropa de marca a menos precio. Pero es bien raro que haya una tienda como... ¿Qué? De las miles que hay por ahí. De mujeres que consiguen blusas a seis pesos y hay cositas afuera bien baratas. La que pueda comprarse algo de marca tampoco está mal. Si puedes, puedes. Pero si no tienes mucho dinero, no hay excusa para no vestirte bonita, para no oler rico. La higiene personal en una mujer es esencial. Para hombres es importante también, pero la mujer pues... Hay unas partes más húmedas que son peligrositas si no se atienden, ¿verdad? Y por ciertas cositas, pues pueden surgir algunos olorcitos que no son muy agradables y tienen que trabajar con eso. La boquita. Hombres y mujeres, no te le acerques a una mujer. Si a ti te han dicho alguna vez, háblame de lado. Tienes un perro muerto en la boca. Cuiden su salud bucal. Vayan al dentista. Utilicen su hilito dental. No le hablen de frente con un dragón. Porque créame que a la primera que le hace, hola. ¡Tan! Le dan esa bofetada. ¡Sere! Hermano, mi hermana. Tienen que cuidar eso porque hay mujeres bellísimas que lo que tienen es fuego por ese conducto por ahí para adentro. Y hay hombres también que lo que tienen es... ¡Diablo, hermano! Tienen que cuidarse. La higiene, la salud oral es bien importante. Hay muchas veces... Pueden utilizar su hilito dental, cepillarse la boca cada vez, dos veces al día mínimo, cada vez que coman, en la noche, en la mañana. Y cada vez que hacen una comida, se pueden cuidar sus dientitos, su boquita. Pero tienen problemas adentro, en el estómago, para allá. Y lo que sube para afuera es... ¡Saoco! Tienen que cuidarse. Porque esas son cosas que... Tú puedes tener un fondillo enorme... ¡Uff! Bombeadísimo, bombeadísimo, bombeadito, bombeadito. Una cinturita, una cara bella, un pelo encojonado. Pero si la boquita... Tienen un ratoncito muerto ahí, mamá. No hay rey. Igual los muchachos... ¡Ah! Mucho gimnasio, mucho... ¡Uff! ¡Bellos los tipos! ¡Bellos! Y cuando abren la boca, lo que tienen es... ¡Ay, ay, 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 ay! Un pozo muro. Son detallitos. Detallitos. Te estoy hablando de esto para que sepas que... Que si no consigues nada... Y llevas tiempo intentándolo... Chequéate una de estas banderitas que te estoy poniendo. Chequéate estas alertas que te estoy dando. ¿Ok? Porque yo te aseguro que no hay hombres feos, mamá. No hay hombres feos. No hay mujeres feas. Hay un hombre que dice... No hay mujeres feas si la mira por donde vea. Pero... Eso no... No, no, no es muy cierto. No es muy cierto. ¿Qué más se puede hacer para esto? Mira, ahí hay horas... Para... Para alcanzar y para... ¿Verdad? Para ayudar. Para dar una ayudita. Si tú no te ayudas con lo que te acabo de decir. Preocupándote primero con tu conducta. Tu forma de dirigirte. Los temas de conversación que pones. Este... Tu... Tu higiene personal. Cómo te ves físicamente. Y tú no haces nada para compensar una cosita con otra. Estás sobrepeso. Viste de bonito. Que siempre bañadito. Así calado. Chévere. Si tienes barba. No... No... No la... La crica una mona así. No. Una barbita ahí. Esto hay que... Ponerle cremitas. Aceitito. Hay que peinarla. Porque estos pelos largos también hay que cuidarlos mucho. Porque si lo descuidas. Tampoco es muy rico que digamos. Las nenas. Navajitas. Estamos en el 2024. Ya no pueden haber pelo en ninguna parte. Aunque pues hay gente que dice que eso tiene su propósito y demás. Pero... Créame que... Conozco gente. Mujeres que no se afeitan ni las axilas. Y no las critico. Esa es su vida. Pero... Yo personalmente... No, no, no. No way. No way. Hoy en día hay laser. Que si te irritan mucho. Puedes ir y darte un laser en las axilas. En el bigotito. En los pelitos de por aquí. Si eres vellúa. Totting. Todito, todito. Y baratísimo. Hay algunos sitios que dan laser. Pero en realidad la máquina no sirve. Tienen que tener mucho cuidado. Ok. No voy a tirar a nadie del medio. Pero tienen que tener mucho cuidado con eso. Si usted ve que haya ido cuatro veces y todavía le sigue saliendo pelo. La máquina no sirve. Eso es una nota al cárcel. Pero bueno. Para no seguir dándole largas al asunto. Vamos a decirte que puedes hacer. Y lo voy a leer de aquí de la pantalla. Y básicamente es una esencia para conseguir novio o novia. Y dice que se busca una esencia fina. Esto no es otra cosa que un perfume. Perfume. Si eres mujer. Perfume de mujer. Si eres varón. Perfume de varón. Pero que sea fino. Que huela rico. No caro. Que sea fino. Eso se va a ligar con vino seco. Con agua florida. Albaca fina. Agua de azahar. Palo llamao. Ok. Y después eso se ruega delante de Ochum. Si usted no es santero. Pues ya sabe que según esto no lo debe hacer. Hay gente que a lo mejor lo cambia. Lo vira para el espiritismo. Yo no sé. Y pone una virgencita de la caridad del cobre. Porque dice que es lo mismo. Y le pide a la caridad del cobre. Yo se lo voy a hablar como santero. Si no tiene. Usted no es santero. No tiene Ochum. Solicite la participación de un santero o de una santera. Hoy en día hay santero. Usted le da una pata a un matojo. Y van a salir tres o cuatro santeras. Tres o cuatro santeros. Y va a balaos ni se diga. Hay muchos religiosos por ahí. Oye que lo más seguro cuando usted le comienza a hablar de esto. Le diga. Si yo te debo consultar y preguntar si te conviene la obra. Y usted pues se somete a una consulta. Y hace el proceso como le diga el santero o la santera. Si el santero o la santera conoce la obra. Y si no la conoce. Usted le comparte el video. Y dice. Ah bueno. Si esto se puede hacer. Y se lo quiere hacer. Más después. Si me preguntan a mí. Yo voy a preguntar primero. Si le conviene o no le conviene hacer la obra. Mediante una consulta. Entonces. Vamos desde arriba de nuevo. Para que no se pierdan. Se busca una esencia fina. Se liga con vino seco. Agua florida. Albaca. Albaca fina. Agua de azahar. Para lo llamado. Y después se ruega delante de Ochu. El agua florida. Y todas esas aguas. Es un poquito. Para que no dañe la esencia. Del perfume fino. Se coge agua de la pila. Que no es otra cosa que agua de la llave. En un botellón. Y se le echa extracto. O esencia de canela. Se le va a echar limón. Se le echa anís. Se le echa el agua florida. Se le echa algo. Que se llama Benjui. Ok. O estoraque. Un poquito. Romero. Valeriana. Que eso es la raíz de valeriana. Eso lo venden donde quiera. Agua bendita. Si usted está bautizado. Yo entiendo. Que si usted está bautizado por la iglesia. Usted puede bendecirle el agua. Si no. Pues vaya donde un cura. El problema de esto es que. Ya yo he enterado dos o tres personas. Que han ido donde sacerdote. Que no han querido bendecirle. La botellita de agua que llevan. Inclusive a uno le dijeron. Que para que tú quieres eso. Eso no es alcolado. Bien despectivamente. O sea que usted puede coger el agua. Hace un padre nuestro. Lo que usted quiera. O Dios mío bendice esta agua. Que yo la quiero para esto. Para esto y para esto. Si no pues llévalo a la iglesia. Que te la bendiga. Va a necesitar. Iyefá de orula. Que si usted tiene mano de orula. Le dieron en su mano de orula. Posiblemente adentro. Le dieron. Hay un sobrecito. Que tiene un poquito. Con una pizquita. Y le echa ahí un chispito. Cáscara de sándalo. Le va a echar tres precipitados. Le puede echar precipitado rojo. Precipitado blanco. Precipitado amarillo. Ya yo en otro video. Hablé de los precipitados. Que son. Y donde conseguirlo. No le echen polvo sachet. De colores. Que eso no es. Los precipitados son. Es el polvillito que cae. De las laderas. De los riscos. Por ejemplo. Si es de arcilla. Roja. Ese polvillito que cae. Que es bien finito. Eso es que se precipita. Y cae. Igual que la arcilla amarilla. Ese polvito. Y la arcilla blanca. Donde hay más piedra caliza. Y eso. Ahí se consigue ese polvillito. Que más dice aquí. Necesita. Una. Una babosa. Lo que se le echa. Es la cáscara de la babosa. La cáscara de caracol. Se machaca. Se hace polvo. Y se le echa. Se le pone agua al diente. Que es ron. O ti. Se le ponen flores de embelezo. No me olvides. Forget me not. Pensamiento. Ruda. Hojas de llamado. Amanza guapo. Hojas de para mí. Álamo. Hojas de sensitiva. Dormidera. Palo vencedor. Ahí dice que. Estos libros son. Yo lo estoy leyendo como está ahí. Que se le echa. Orine de perra salida. No le eche eso. Porque. A menos que no se estén refiriendo. A otra cosa de la naturaleza. Pero aquí hay cosas que. Váyame. Yo no se la he hecho. Ni para el carajo. Después. Que el botellón contenga. Todos los ingredientes. Que se deposita. Al pie del santo. En este caso. Al pie de Ochum. Se coge un poquito de esencia. Y se le echan tres gotas. De orina. De la persona. Y un poco del botellón. Se le rezan tres veces. La oración del ánima sola. Y se le pone tres días. Al agua. Terminando el plazo. Se usa. Un pañuelo. En la cara. Sabe. Se usa el pañuelo. Terminado el plazo. De tres días. Se usa. El pañuelo. De la cara. Tampoco dice. Cómo se va a utilizar. El pañuelo. De la cara. Pero. Yo entiendo. Que quizá. Es que. El pañuelo. De la cara. Es el pañuelito. Que casi siempre. No lleva encima. Quizá. Es que le ponga un poco. A ese pañuelo. Y lo cargue encima. Porque yo. No me voy a pasar un pañuelo. Por la cara. Con orina de verra. Y mucho menos. Con orina de otra persona. Así que. Eso es para que vayan teniendo. Algo. Hay otra obra. Que es como que para conseguir. Marchante. Que se hace. Con un bizcocho. Un bizcocho. En Estados Unidos. Un cake. ¿Verdad? En Cuba le dicen un cake. En Puerto Rico. Le llaman bizcocho. Este. Pero. Bizcocho. En otros países. Significa. Otra cosita. Y pues. Debo hacer la aclaración. ¿Verdad? Un pastel. Que sea. Bastante dulce. Usted se va a bañar bien. Usted se va a secar. Usted va a poner. Una sábana blanca. En el. En el suelo. No lo haga en la cama. Por favor. Por lo que va a escuchar. Usted se va a quedar desnudo. Desnuda. Se va a embarrar. De ese bizcocho. Usted va a prender. Una velita. Un veloncito amarillo. Hay gente que prende. Cinco velas. Yo. Le diría. Que ponga un vasito. Con agua. Y una velita. Y que ponga. Que se ponga. Pétalos. De flores amarillas. Por encima. Y que le pida. Con mucha feo. Chum. Que lo haga dulce. Para encontrar pareja. Pero cuando usted hable. Diga. Diga. Como quiera la pareja. Que sea serio. Responsable. Buen proveedor. Que sea. Si es para una mujer. Que sea una mujer buena. Que sea dulce. Agradable. Trabajadora. Si usted tiene hijos. Que quiera. Mis hijos. Porque muchas veces. Tenemos. El. El. Estereotipo. De la persona. Añorada. Deseada. En la cabeza. Pero la tenemos físicamente. Y no le añadimos valores. Y si no tiene valor añadido. Usted lo que va a tener son problemas. Por eso vemos muchachita. Todo el tiempo. Manos. Nenas preciosas. Que lo que se consiguen. No sé por qué rayos. Se fijan en delincuentes. Nada más. En títeres. Entonces. Allí el tipo. Le dice. Que no. Que la mujer. La mamá de los nenes. Es una cabrona. Viste. En verdad. Porque me tiene. Me va a meter preso. Por pensión. Pero es que. La mamá de esos nenes. No es ninguna cabrona. La mamá de esos nenes. Es mamá. Y está velando. Por el bienestar. De esos muchachitos. Y uno. Como padre. Tiene el deber. La responsabilidad. De cumplir. Con la manutención. De ello. Por lo que estipula. El tribunal. Si la mamá. De esos niños. Decide. Coger. 80 pesos. 100 pesos. Para hacerse el pelo. 50. 60. Para hacerse uña. Si los nenes comen. Cierra el pico. Cierra el pico. Porque mamá. No va a ser tan loca. De dejar los nenes. Sin comer. Por hacerse el pelo. Por hacerse uña. Porque aunque sea. Una vecina. Una amiga. La madre. Que vendría siendo la abuela. De los niños. Va a estar pendiente. Siempre va a haber alguien. Si sus hijos están bien. Usted cumpla con la ley. Verifique que sus hijos. No estén mal. Si están mal. Hay mecanismos. Legales. Para hacer algo. Por sus hijos. Pero no viva. Diciendo. Y maldiciendo. A la madre de sus hijos. Porque. Porque lo metió al tribunal. Por. Porque tiene que pagar una pensión. Porque es una responsabilidad. Y tú. Chamaquita. Que me escuchas. Si tú encuentras un hombre. Que te está hablando mal. De su pasada relación. Sabes. Que a ti te va a pasar lo mismo. O personas. Que nunca. Que no dan pie con bola. En ningún trabajo. Todos los jefes. Son cabrones. Todos los jefes. Son unos mamabichos. Todas las jefes. Hay una tipa. Que está jodiendo conmigo. La gerente. Está jodiendo conmigo. Oye. Pero en todos los trabajos. Es igual. Nunca tienen suerte. En ningún sitio. Ningún trabajo. Les gusta. Ningún trabajo. Les cuadra. Pero entonces. Quieren vivir. Como rico. Quieren tener. Todo lo que tiene. El que se jode. Trabajando. Y si tú. Te encuentras. Con un hombre así. Que no da pie con bola. O tú. Estás detectando. Que en todos. Donde quiera que va. Es un problema. Sal de ahí. Mija. Sal de ahí. Mijo. Porque vas a fracasar. Uno más uno. Es doble. Las matemáticas. No fallan. Espero que este video. Te haya gustado. Que haya sido. Con el propósito. Que lo hice. Para entretenerte. Y que tengas algo nuevo. En la cabeza. Si no te gustó. Dale dislike. Pero si te gustó. Suscríbete a este canal. Regálame un like. Toca la campanita. Para que recibas un campanazo. Cada vez que subo un nuevo video. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz. A donde haga falta. Y siempre que lo hagas. Hazlo con mucho amor. Con mucho respeto. Y sobre todo. Con mucha alegría. Porque reírte. Y estar feliz. No significa que sea un charlatán. Hasta la próxima.